Wendy Carrillo es la nueva cara en la Asamblea Estatal. La asambleísta demócrata tomó juramento este jueves como la nueva representante del Distrito 51. Prometió proteger a los más vulnerables. Carrillo nació en El Salvador y llegó indocumentada a Estados Unidos a los cinco años. Su familia huía de la guerra civil en El Salvador. Carrillo se convierte en la primera centroamericana en llegar a la legislatura. De tener honor, humildad y amor por quien somos y orgullo de donde venimos. De enseñarme con ganas y trabajo, todo es posible en esta vida. Llegar aquí ha sido un sacrificio que comenzó hace muchos años y el fruto ha sido dado hoy. Espero que lleguen, se llenen de orgullo y que disfruten lo que han cosechado. Así es, estas palabras se las dedicaba a sus padres que la acompañaron en la toma de protesta de la nueva asamblea Estatal Carrillo. Carrillo llega a Sacramento para reemplazar a Jimmy Gómez, quien ganó un puesto en el Congreso este jueves. Noticia 19, Univisión tendrá una entrevista con la asamblea Estatal Carrillo para conocer un poco más de su vida y de su trayectoria pública. Gracias.